Música Recuerdo muy bien de pequeño ir a visitar a mis abuelos y que me comentaran que mi abuelo estaba en su taller. Yo me apresuraba a saludarlo y ya cuando lo veía en su taller, tenía yo que pasar a un lado de máquinas monstruosas que hacían un montón de ruidos y sacaban muchas chispas. Cuando llegaba allá con él, me cargaba, me ponía en una silla y me enseñaba qué era lo que estaba haciendo. Yo era muy pequeño para entender lo que mi abuelo hacía, pero pude ver por primera vez la pasión reflejada en sus ojos. Del otro lado de mi familia, visitando a mi abuela, ella tiene una habilidad muy curiosa. Plática de historia como si fuera chisme. Entonces, mientras platicamos con ella, estamos viendo que sus manos se mueven a una velocidad increíble. Se los prometo, ni los equipos de PITS de Fórmula 1 se mueven tan rápido. En el momento no me di cuenta, pero ella estaba tejiendo frente a mis ojos lo que terminó siendo mi regalo de Navidad. Un gorrito hecho a mano por mi abuela. Como pueden ver, vengo de una familia que le encanta crear. El contexto cambia y crezco un par de centímetros y me doy cuenta que mis abuelos no son los únicos que crean. Mi madre, por un lado, con su voz y su guitarra, crea melodías. Y esto no lo deja aquí. Va con mis hermanas, quienes sí heredaron el talento de cantar, y les enseña cómo manejar su voz. En conjunto, a las tres, hacen melodías todavía más bonitas. Por otro lado, mi padre toma su caja de herramientas y en vacaciones me pide que le ayude a dar mantenimiento a la casa. Pues yo, de mala gana, por tener que trabajar en vacaciones, le ayudaba. Y esto que mi padre me dejó en su momento fue muy importante para mí, porque desbloqueó en mí una nueva pasión. Una pasión por crear. Pasan más años, ya crezco nada más un centímetro, y el contexto cambia. Tengo acceso a Internet y a una plataforma de videotutoriales en donde la gente comparte qué es lo que hace y me enseña a utilizar nuevas herramientas. Es en este lugar donde yo encuentro un segundo hogar. Un segundo hogar de gente que, como yo, no teme ensuciarse las manos y crea. Pero lo más importante de todo, que comparte. Este hogar es la comunidad Maker. Esta comunidad que vive en Internet. Y llegamos al día de hoy, ya sin ningún centímetro extra, en el cual el avance tecnológico nos ha traído un contexto incierto. Un contexto en el cual llegan herramientas como el blockchain, la red 5G, guantes hápticos y lentes de realidad virtual. Que si sumamos todas estas tecnologías, nosotros podemos entender por primera vez lo que es el metaverso. Meta, la extensión de, la extensión de este universo. Pero vamos a analizar un poquito más a fondo estas tecnologías que les mencionaba. El blockchain, por ejemplo, nos permite tener criptomonedas y NFTs, que a final de cuentas es un intercambio de valor, de una forma virtual. La red 5G es una red de alta velocidad que nos permite transmitir interfaces de audio y video en cuestión de milisegundos. Algo perfecto para un mundo virtual. Si combinamos los lentes de realidad virtual y los guantes hápticos, podemos ver y sentir objetos que están en un mundo, un mundo virtual. Estas herramientas se volvieron tan importantes que una de las empresas más grandes del siglo cambió su nombre a Meta. Pero hablando de la virtualización, me hace pensar un poquito en películas que hace tiempo parecían mera ciencia ficción. Primero que nada pienso en esta película para niños, WALL-E, del robotcito que agarraba basura y la comprimía en cubos. Si analizamos a los humanos dentro de esta película, nos damos cuenta de que están gordos, sentados en una silla y completamente inmersos en una pantalla, sin darse cuenta de que están viajando por el universo. También puedo pensar en este universo distópico como lo es Ready Player One, en el cual literalmente los humanos se conectan a un metaverso, que en este mundo es un videojuego, en donde trabajan y hacen sus vidas. Y esto me da un miedo que me retuerce las tripas porque la tecnología el día de hoy ya llegó al nivel en el que la película nos comparte esta historia. El miedo radica en que nos quedemos siendo un simple avatar y perdamos nuestra humanidad. Pero a mí me gusta reimaginar este metaverso de una forma en que nos sea útil. Me gusta reimaginar este metaverso más bien como un makerverso, un lugar donde se nos permita hacer. Me imagino entrando a una plataforma virtual en donde me pongo a crear cosas como lo haría Iron Man en su taller, pero que no se quede solamente en el mundo virtual. Posteriormente me imagino unos robots que están manufacturando aquello que diseñé del otro lado del mundo, digamos tal vez Italia, ¿por qué no? Me imagino salas gigantes más grandes que este teatro en donde nos podamos conectar gente de todo el mundo y podamos compartir cuáles son las mejores estrategias para erradicar el problema que tenemos del medio ambiente el día de hoy, de nuestro universo. También puedo reimaginarme el metaverso como una plataforma para médicos en el cual hay un paciente siendo operado y estos médicos se puedan conectar con la más experta en el tema y además tengan una plataforma virtual en donde puedan ver que tiene el paciente en tiempo real. Cuando hablo del metaverso, pienso en una de las personas que más he admirado, uno de mis makers favoritos y meatbusters, Grant Imahara. Él decía, la tecnología siempre ha sido un factor de cambio, como la invención del avión o el internet. Él nos da ejemplos muy claros que revolucionaron al mundo en su momento y siempre me pregunto qué diría él del metaverso si siguiera con nosotros. Lamentablemente es algo que nunca podré saberlo. Cuando hablamos del makerverso, pienso en personajes como Mark Rober, un youtuber que utiliza su makerismo, es decir, su pasión por hacer y compartir, para no solamente romper récords mundiales o hacer pistolas de NERV gigantes para divertirse con sus sobrinos. Él hizo un dispositivo llamado bomba de diamantina en el cual buscaba vengarse de aquellos ladrones que robaban los paquetes de Amazon de las puertas de las casas. Pero esto no lo dejó ahí. Empezó a trabajar con la policía y este paquete, su bomba de diamantina, ayudó a la policía a comenzar a erradicar el problema de las estafas que hay en Estados Unidos. Les quiero platicar tres puntos que me gustaría que todos hiciéramos para poder convertir del metaverso al makerverso. En primer lugar, me gustaría que hiciéramos comunidad. No importa en dónde estemos ni con quién estemos, que nosotros podamos llevar a cabo nuestros proyectos y ayudar a alguien a que los logre. En segundo lugar, hay que aprender. Si podemos aprender de todas estas personas como las que ya les platiqué, que tienen todavía mucho que dar, creo que vamos a poder acercarnos un poquito más a saciar nuestra curiosidad infinita. Y por último lugar, hay que compartir. Si al compartir logramos inspirar aunque sea una persona a que lleve su proyecto a cabo, creo que nuestra tarea está hecha. Aquí les platico lo que yo creo que debemos hacer y ustedes qué me proponen. Gracias. Gracias. Gracias.